Hola, ¿qué tal? Tengo aquí conmigo el nuevo Chromecast 2015 de Google y les voy a mostrar rápidamente cómo configurarlo por primera vez en su televisor. Al conectarlo, lo primero que vamos a ver es esta pantalla que dice Confígurame y nos indica que en el teléfono entremos a chromecast.com barra setup. Vamos a entrar a chromecast.com barra setup. Una vez que ingresemos, nos vamos a encontrar con este mensaje donde nos redirige al Play Store para descargar la aplicación. Vamos a descargar y luego vamos a abrir la aplicación de chromecast. Una vez leídos los términos y condiciones, los vamos a aceptar. Vamos a esperar a que la aplicación escanee y encuentre nuestro nuevo chromecast. Muy bien, como pueden ver, nos dice que acaba de encontrar el nuevo chromecast 8580. Vamos a presionar en Setup para configurarlo. Como pueden ver, el televisor ahora nos dice que el chromecast está esperando instrucciones y nos da un código que coincide con el que tenemos en el teléfono. Vamos a seleccionar que sí vemos el código y vamos a darle un nombre a nuestro chromecast. Una vez que hayamos terminado, vamos a confirmar en Configurar nombre. Lo siguiente va a ser conectar el chromecast a nuestra red Wi-Fi. Como pueden ver, aquí detectó la mía, se llama Encuadre. Vamos a poner la contraseña y luego vamos a seleccionar Configurar red. La aplicación está conectando el chromecast a nuestra red Wi-Fi. Y también, como pueden ver, en la televisión, el chromecast está intentando conectar a esta Wi-Fi. Muy bien, parece que el chromecast necesita actualizarse, por lo que vamos a esperar unos minutos a que el teléfono se encargue de eso. Mientras el chromecast se actualiza, nos da una pequeña publicidad para que veamos cómo funciona. Muy bien, como ven en el teléfono, la actualización terminó, por lo que vamos a darle a Continuar. Ok, como pueden ver, en el mensaje del teléfono y también en la televisión, el chromecast ya está listo, ready to cast. Así que ya le podemos mandar contenido desde cualquier dispositivo Android, iPhone o computadora con la extensión de Chrome. Así que bueno, eso es todo por este video. Cualquier duda o sugerencia que tengan, me la dejan abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.